¡Psst! ¡Psst! ¿Estás ahí? ¡Hola! Seguramente estos últimos tiempos escuchaste hablar del POA. ¿Pero sabes qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes participan? ¿Y qué tan importante es? El POA es el Plan Operativo Anual que contiene los objetivos, actividades y presupuestos orientados a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. En la elaboración de un POA participan no solo el Consejo Municipal, el Alcalde, los técnicos municipales, sino también todas las personas que viven en el municipio, como las asociaciones de productores, OTBs, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etc. Es similar a cuando toda la familia se reúne y decide cuánto va a gastar en los útiles de la escuela, cuánto se destinará a los alimentos, cuánto se preverá para la salud, cuál será la inversión para comprar nuevos animales o construir un corral. Cuando el POA se está construyendo, se pueden incluir proyectos que beneficien a diferentes sectores. ¿Qué pasa si mi organización tiene un proyecto? Para que nuestro proyecto sea aprobado y presupuestado, debemos seguir los siguientes pasos. 1. Solicitar al municipio el Plan Territorial de Desarrollo Integral. 2. Verificar si nuestro proyecto tiene relación con algún componente de este plan. 3. La unidad solicitante del municipio deberá elaborar un informe técnico sobre las condiciones previas en los formatos necesarios. Por ejemplo, si el proyecto es de producción ecológica, la unidad municipal solicitante será la de desarrollo económico local. 4. Tendremos que elaborar un presupuesto estimado. Usaremos el formato de nuestros socios y aliados si lo estuviéramos. Es importante tener un compromiso social firmado. 5. Si ya hemos cumplido todo lo anterior, estaremos listos y listas para presentar formalmente nuestra idea de proyecto a la máxima autoridad municipal. 6. Un equipo técnico revisará y ajustará nuestra idea de proyecto. 7. El siguiente paso será dar seguimiento a la inscripción del proyecto en el POA inicial, a la inclusión de la contratación del servicio en el Plan Anual de Contrataciones y al contrato firmado. 8. Finalmente, evaluaremos el proceso que hemos seguido y nuestras lecciones aprendidas para la formulación e inserción de proyectos en el POA de los siguientes años. 9. Infórmate y participa. La elaboración del Plan Operativo Anual POA es también nuestra responsabilidad. 9. Este es un mensaje del proyecto Producimos para Vivir Bien, Programa de Inclusión y Desarrollo del Complejo Productivo en Bolivia, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, AOPED y Practical Action, Soluciones Prácticas. Para mayor información, comunícate con AOPED a los teléfonos 249-0686, 249-0691 o visita www.aopeb.org.